pero eso era algo que tenía que aclarar el modo de salida auxiliar no se escucha igual al dispositivo de impedancia alta conecta bienvenido al anteaudiófilo si tú eres nuevo en este canal si llegaste aquí de pura casualidad bienvenido tenemos una sección en donde contestamos las preguntas o los comentarios que nos hacen en los vídeos por si eres nuevo aquí en este canal le tratamos de dar mucha importancia al servicio al cliente de los suscriptores entonces este es un vídeo en donde tengo que recopilar algunos temas que se han estado barajando en estos días hay perdón estaba en mi conversación caliente tenemos ya dos vídeos en donde han estado haciendo preguntas los suscriptores de lo que se platicó ahí el primero fue de él del el truco de la alta impedancia con los lg si tú conoces o sabes de este tema estos productos se les puede sacar mayor amplificación y en base al vídeo que hicimos hace unos tres o cuatro días no le hemos dado seguimiento a los comentarios vamos a empezar por uno que nos hizo nuestro buen amigo nazaret pero déjame lo busco aquí está aquí está el panel de control de ese vídeo y me voy a centrar me voy a centrar en el comentario de nazaret porque yo creo que concretiza todas las preguntas que estuvieron haciendo los suscriptores en este vídeo así recuerda si eres nuevo de esto es a lo que me refiero hacemos un vídeo en este canal por lo general platicamos de puro audio y después de un par de días hablamos de los comentarios que se pueden suscitar con la comunidad aquí está nuestro amigo nazaret yo sé que para los que siguen este canal va a ser de más fácil lectura esto que voy a leer amigo nuevo del audio perdón dice nazaret que hay tres métodos para poder realizar el truco de la alta impedancia del método 2 y del método 3 la verdad no tengo nada que decir porque no los he probado no tengo la posibilidad de probarlos ahorita sin embargo del método 1 si hay algo que me gustaría aclarar dice método 1 como dice el usuario aprezo si tienes un audífono con cable desmontable desconecta el cable del auricular en primer lugar después conecta el cable solito primero el teléfono y después se enchufa el audífono aquí tenemos un problema con este método este método no te activa el truco de la alta impedancia te activa el truco de salida de audio externo disponible mira vamos a vamos a las pruebas espérate es que nada vamos a hacer los pasos dice desconecta el cable del auricular ok aquí está desconectamos desconectar el cable del auricular luego dice después conecta el cable solito al teléfono muy bien aquí está el cable solito aquí está el cable solito lo conectamos al teléfono aquí está y después dice y después se enchufa al audífono ok aquí antes de seguirle déjame te muestro qué es lo que se activa hay un dispositivo de audio externo conectado el micrófono no existe aquí viene la explicación de lo que te voy a decir para los entendidos de este tema los el y el y g7 por lo menos tiene tres niveles de amplificación el hi-fi que es cuando conectas un audífono de 32 oms o de 50 perdón el auxiliar es cuando conectas algún amplificador o preamplificador o sea que hay no utilizas audífonos y el tercero es el modo de alta impedancia y perdón mira y dice cuando conectas audífonos de 50 oms para arriba pero el truco o la implementación que dice nuestro compañero nazaret te activa el del medio el del medio no te da el mismo nivel de ricura que te ofrece el de 50 vamos a emprender vamos a perdón vamos estamos captando la idea mira vamos a hacer de manera normal la cuestión primero conectamos o vamos a conectar el audífono de menos de 50 oms se lo enchufas y ahí hay un dispositivo de audio normal conectado el micrófono no existe aquí el sonido ya es muy bueno digamos que el teléfono adapta las capacidades del audífono para que se pueda escuchar más de manera correcta sin necesidad de amplificación extra punto muy importante este equipo es un DAP es un dispositivo de audio digital portátil esos aparatos traen un selector de ganancia de manera manual tú puedes elegir si quieres la ganancia alta o la ganancia baja según el escenario y según las capacidades del audífono como es muy bueno y como el LG puede hacerlo de alguna manera es por eso que se clavan tanto los usuarios del LG en poder tener la capacidad de modificar la ganancia que le o la energía que le entregas tú a tus audífonos ok fin del paréntesis según Nazaret si conectamos el cable solo se activa el modo auxiliar el problema es que como te decía yo hace ratito en ganancia auxiliar si hay un aumento de la amplificación al audífono pero no es la misma a la que tenemos con la de 50 ohms ahora finalmente esto nos lleva a utilizar un audífono de alta impedancia para hacer el mismo truco conectamos nuevamente el cable 3.5 a un audífono de alta impedancia lo conectamos otra vez a la de 50 ohms esperamos hay un dispositivo de impedancia alta conectada al teléfono desconectamos el audífono de alta impedancia y finalmente hemos seleccionado la potencia de ganancia máxima para amplificar el audífono esa es la diferencia con el método que nos está explicando nuestro amigo Nazaret aquí el problema es que en estos otros dos métodos de acá no tengo el material para poder llevar a cabo el experimento pero eso era algo que tenía que aclarar el modo de salida auxiliar no se escucha igual al dispositivo de impedancia alta conectada nuestro amigo axel parga al cual le queremos agradecer la sugerencia nos comenta que podemos meterle una room personalizada al teléfono es decir lo podemos hackear para poder dejar libre la activación de estos tres nuevos métodos de potencia pero hay wey manipular un lg a nivel software nunca he podido hacer que nunca lo he podido rotear para empezar nunca lo he podido rotear me han pasado dos que tres métodos para hacerlo pero la neta me da miedo es que por eso mejor utilizo esto y me evito evito brickear mi celular pero también es un método válido ya por último había otro método que nos sugirió ahora sí a perezo otra manera de activar la alta impedancia teniendo un audífono de baja es conectar el cable de al teléfono lo desconectas y casi de inmediato lo vuelves a conectar así activo la alta impedancia en el gb 50 a ver y ahora vamos a ver desconectamos ya el el celular el audífono perdón dice el enchufe ha sido eliminado vamos a conectarlo recuerda que estamos utilizando un audífono de baja impedancia y dice ahí un dispositivo de audio normal a ver dice la perezo que si lo hacemos rápidamente se va a activar a ver fac a ver de nuevo hay un dispositivo de audio normal conectado no a perezo no seas mentiroso cabrón a ver va de nuevo ahora vamos a darle un poquito de chance el enchufe ha sido eliminado lo conectamos y lo conectamos y lo volvemos a conectar no aprezo no sé cómo lo hiciste pero en el lg g7 no funciona va de nuevo no aprezo no aprezo mentiroso y bien pues esta fue la sección de respondiendo a los comentarios y sugerencias de todas las notificaciones que tengo pendientes wey quiero agradecer a la comunidad del pájaro cripo capote del antipedorro del antiaudiófilo por su participación compañeros muchas muchas mía bebé bebé wey ve todo el va cabrón no mames ahora sí tengo jaleca bueno el usuario de audio filia nuevo si andas por aquí en este canal te repito aquí me gusta mucho interactuar con el uso con el usuario y los paso a paso en este divertido mundo de la audio filia y nos vemos a ver si hago otro de otro vídeo que también anda ahí pendiente bueno gracias gracias